Muy buenas a todos locos, sea nada y bienvenidos aquí a DELTERRUN, el segundo capítulo, vamos a comenzar, a continuar, bueno, estábamos justamente por aquí, he intentado encontrar una imagen de fondo para que no veáis mi escritorio, al menos, y, bueno, espero que, voy a bajar un poco, vale, perfecto, para que se vea perfectamente, bien, venga, y así nos hacéis, no sé si se puede entrar, ¿no? No se puede entrar, o sí, es lo que se va a hacer en una tienda, pero está cerrada la puerta, no hay nadie adentro, supongo que serán todos igual, sí, esta está cerrada, Esta está cerrada, también puede ser que tenga bastante alto, ¿qué? No está, no está, no tiene idea, bueno, vamos, sí, no tenemos, no tengo ni idea de cómo salir de aquí, Eh, si os preguntáis, eh, por qué estoy haciendo un vídeo hoy, estoy bastante cansado, no tengo ganas de estudiar para nada, y no sé qué es, Maybe this place is abandoned them, but, wait, where are the rights, then, maybe they abandoned each house there were any, O sea, que quizá como no hay nadie, la abandonaron. Si quien quiere que haga. Eh, vale. ¿Un castillo? ¿Por qué dejen de ser a castor en Saia Saplikose? Bienvenidos, heros. Eh, ¿quién hay ahí? Don't be alargada, I'm not your enemy, no soy tu enemigo. Please, come forward. Síguete adelante, ambos. ¿Quién eres tú? Bienvenidos. Soy the prince, el príncipe de este castillo. De este, de este reino. El reino de la oscuridad. Chris, Susie. Aquí hay una leyenda en esta tierra. Una leyenda que un día dos héroes de la luz van a venir desde allí, a lo lejos, y van a hacer de una profecía antigua. Van a cumplirla por el espacio y el tiempo. Por favor, héroes. Listen to my tale. Escuchar mi cuento. Yo voy a escuchar. Be well done. Done, done, done. ¿Qué pasa? Si te digo que no. Was upon a time. A leyenda was whispered among the shadows. O sea, una leyenda fue escuchada en la... O sea, la leyenda of hope, a leyenda of dark and light. O sea, de la oscuridad. A leyenda de... Delta Run. Vale. Se escribe Delta Run, eh. Y eso entonces tendré que corregir el... Ah, nada más de todo. Bring peace to the world, dando paz a eso. Eh, but if there is a harmony where blah, 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 terrible calamity would occur. Creo que una calmitad ocurrió, algo así. The sky will run on black with terror, chat con terror on brand in the land, will crack with fear, con miedo... Su corazón latiendo la tierra will draw her funny breath. Ha tomado su último aliento. Solo en plan shining with hope, en plan iluminados por la luz. Tres seres aparecieron en el mundo al final. Un humano, un monstruo, y un príncipe de la oscuridad. Only they can see the four chains. se pueden cerrar, no sé, los furtains, y desvanecer el cielo de los ángeles. Solo hay una balanza que restaurar. Y el mundo será salvado de la destrucción. Ahora mismo, ahora mismo, the 14th of darkness, está donde está el 14th of darkness. The geyser that gives this land form, esa forma and plan que tiene, stands tall at the center of the kingdom, está en el centro del reino. Pero recientemente, el otro 14th of darkness apareció en el horizonte. Apareció en el horizonte, en plan un chisme, y con ello, el balanza de la luz se empieza a cambiar. Parece desaparecer la balanza de la luz y la oscuridad. ¿Vale? Chris Susie, thank you for listening to my long tail. Y que no podía pasar por yo mismo, tengo que leerlo seguido. Tengo que editar ciertamente en plan del tarrant, que me falta una E. I deeply believe you two are the heroes of the legend. Sí, somos los errores. That despite whatever enemies you may face, you two have the courage to save the world. Delta Warriors, please, won't you set your destiny? Eh, sí, porque no, no. Eh, what? Me? ¿Se acercó a un hero o algo? ¿Se acercó a un hero o algo así? You got the wrong person, a una escogida persona equivocada. But Susie, without you, the world will prevail. So what? If the world gets destroyed, it's none of my damn business. No es mi trabajo. Might even be kind of fun, en honestidad. Sería divertido. Pues... De buena forma, Chris, if you're gonna play pretend with this weirdo, stick around. I'm going to find a way out of here. Susie, wait, no quieres salir de aquí. ¿Qué cojones? Oh, 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 the hill is already running away. And they didn't even know I was here. My dad's gonna make me son of a month. Who the hell are you? Avenida Cedar Ben, I'm. Prop, prop, the bad guy. Your clouds want you to see our dark fortune, huh? Los payasos quieren cerrar nuestro camino, nuestra forma de poder derrotar la oscuridad. Y... siguen pintando... Bueno... Save the world from the eternal darkness, huh? Hey. Don't try to deny it. We both know we'll go east. Vamos a ir para el este. It's your only way home. It's only coming in the house. But I'll land, sir. Won't let you go there. No soy un... Soy un lanzodero de esos. En plan, no te voy a ir... Dejar ir allí. And I've got a place. Two step plan to ensure it. Step one. I trust you. Step two. Se te tiro. You lose. Jajajaja. Hmm. ¿Qué plan, chico? Ah, ¿de verdad? Yeah. Actualmente... ¿Mani if we use it on this test? Ah... ¿Qué? Ya se pass in. Eh... Vale... ¿Qué cojones? How clowns the bike is for... Ah, vale... Eh... Vale... No me lo esperaba. Ah... Eh... Vale... That's it. Vale... Bien, 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 bien. Eh... Hehehehehe... Ah, ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. ehhh vale ok ayúú 2 ok allow me to interese myself more properly i am this ¿Puedes retirar esa piedra? Puedo escucharte debajo, no escucho desde allí. Bien. Hola a todos, soy un rey. Chris, Susi, es tan maravilloso conocerte. Es un gran placer conocerte. Perfectamente, vamos a ser grandes amigos y... La mejor manera de vivir es el este, ¿verdad? Es el este, para irse, ¿verdad? Sí, es ese camino. Vale. Te veo en la escuela, Chris. Supongo que si hace mucho tiempo... Solo somos nosotros dos. Chris, soy el príncipe, pero... Certamente no tengo ningún objetivo, subjetivo, no sé. He estado mirando aquí y estaba esperando aquí. Te veo muy fácil. Mi vida quería que te llegara a llegar. Así que estoy muy bien con vosotros. Espero que... Nos... Podemos ser buenos amigos, Chris. Ok. Esperemos que encontrar Susi... Su debe estar en la justicia. Pero... te puedes dejar el camino, Chris. Vale, mejor que aguantar, eso sí Vale, tengo de aliado a Razen Save Sí, por qué no Ya llevo 15 minutos, genial Vamos a seguir Eh, Chris You can hold X to run Ah Really? Right They will move faster holding X Ah, vale Vale Eh, really behind you, so don't worry Vale, vale No lo sabía Oh, Chris, es el training dummy que he hecho Just como Undertale How seems like a great change to prepare for an enemy Would you like to match a tree? Sí, por qué no Venga Vamos a aprender cómo pelear Eh, vale Esta es su alma, el corazón. La combinación de Parapis y Parapis, bueno, vamos a The Fate of the World. If it gets hit, en blanco, you and your friends will lose HP. If everyone HP raises 0, we lose the battle. So, please, take care to avoid the enemy attack. Ready? Let's try to touch him. Good job, Chris. You are natural. Anyhow, after the enemy attacks, it's our challenge, Chris. Okay, let's go to our turn. I will teach you how to fight. Okay, let's fight. Fighting is unnecessary in this world. There is no harm in a cruel lesson. Okay. Let's not act. This is the item. Spare... Ah, we have to see. Ehhh... Wow, Chris. That was an amazing attack. We have done this before something. Okay, let's try to defend him. And we and the attack will hurt you less. Not only that, but... You also gathered TP. TP. What's your orange pick bar? On the left. I will explain it next. Okay. Bien, vamos a ver qué es lo que hace. Ehhh... One of my spells. Because you hit the enemy through, I got tired. No... And you're supposed to be spared on feet. I will fall asleep and we wouldn't play simply. What? About it. Okay. 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 I think... Is through the most violent enemies. Can be... Okay. Well... That's... What's for talking about? Okay. Can you try to keep your actions? Okay. Okay... Oh, that's great Chris, each enemy that has different adds that just advise them, so I get the satisfaction. When an enemy is satisfied, each name turns yellow. When that happens, you can defeat it in experience. If we spare all the enemies we meet, we will never have to fight. Okay, let's go ahead. Good job. Well, it's fine. Okay, I've earned zero experience, but one money. Let's continue. What do we do? We do a pacifist. Okay, let's look at the manual. Items. Ah, we have the Glossware. Okay. This? Ah, the Equipo. Power. Configuración. Well. That is not a magic. Okay. 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 Mmm. I don't have any much magic, okay? It's interesting. aparte que no hay otro camino y aparte que tendría que guardarlo vosotros decidís que hago hago una pacifista hago una genocida ataco defiendo a los enemigos o sea me siento solo me ataco solo o qué es lo que hago vosotros decidime en los comentarios lo que queréis que queréis que haga va luego esto lo leo en youtube no os preocupéis va de que lo no es desde el principio más vamos a tratar lo mejor tan tanta no sé ni cuántos minutos llevo no sé ni cuántos minutos llevo 20 no sé ni cuántos minutos llevo depender y que no sé que sí vamos a no cargarle vamos a primero a tu ar RANDING LECTURE No no, no tengo ni idea Convince al Lector No puedo actuar con este A ver si el perdonó Vale Mejor, no sé, yo trataré de ser pacifista Que no tenía ni idea de que se podía perdonar, ¿vale? ¿Qué ponía? You are reading this I guess you are dead Como que si lo lees esto en plan Estás muerto Como que está muerto si puedo leer eso A ver, ¿qué sentido tiene? Ok, no lees este sign Es un trabajo en progreso ¿Vale? It's my favorite people Si You guys are even in my top 5 Ya sé, where is Susie? You mean the purple girl? Ho 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 You fools, you're too late to stop me What did you do? Jajaja It was simple So beat me up So I run away That's a bit anticlimatic Es algo anticlimático Voy a ir abajo O no Vale Don't check the trees And use C to open your menu You get it? Vale Vale El choo es hanging from the tree Take one Sí Vale Puede usarlo como ítems Seguramente Bueno pues está vivo el lancer Hey If you head that way My troops will trust you That's what Parece como a Undyne Is that a threat? I prefer to think of it as an invitation Que es una invitación Vale A ver Eh Hey 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 I guess that make sense ah me da y y y Vale, perfecto, he ganado. I'm dropped if my last cake worked me on the station, so I can took a little nap, but a scary noise woke me up, a beast was hunted on the table, eating the cake like an animal. He spread it with water, and it hissed and ran off by one figure it is. Oh Chris, that sounds like sushi, we must be going the right way, I tried to keep her out of my trouble. Ehhhhh, trickle pies? Yes. Y puedo coger otro cacho? No, no me voy a dejar más cachos. Ehhhhh, vamos a convencer. ¿Con veces? ¿Perdonar? ¡Vaca! ¡Vale! Vale, perfecto. ¿Y cómo se elige...? No, no se ni como hacerlo. Venga, vamos a perdonarle. ¿Cómo puedo cambiarle? Vale. Vamos a perdonarle otra vez. Venga. Vamos a perdonarle. Por fin. Así podemos guardar y recuperar vida. vale vamos a leer esto check the clock in order to solve this passage you will have to hurry a las doce, eso es a las doce ah vale save vale pues ya esta con eso supongo preparar para perder payasos y con eso creo que tendremos suficiente vale bueno espero que os haya gustado este vídeo y os suscribáis para más si queréis más delta run y nada más sinceros nos vemos en el siguiente vídeo que será no sé sinceramente quería descansar un rato por hoy no tengo ganas de estudiar y eso que miércoles tengo examen es que no tenía ganas sinceramente para nada nada de ganas así que bueno dejaré estar programado para cuando sea para el lunes quizá es 16 como veis ahí y ya está adiós hasta luego y y y y y y y